En mis ojos puedes ver lo claras que son pa' ti mis intenciones Te convertiste en quien manda en mis emociones solo por ti mi corazón volvió a latir Te doy todo lo que soy y lo que yo siento por ti te lo demuestro A mis amigos ya los tengo hartos de esto me refiero a solamente hablar de ti Y como no va a ser amor si no miento cuando digo que te quiero Eres mi todo hasta mi mejor pensamiento El motivo principal de esta canción y no es invento si te digo que te pienso Todas las noches y es por eso que te sueño me das motivos para seguirte queriendo Sé que hiciste pero estoy enloqueciendo Tan solo dame una oportunidad te prometo que te voy a enamorar Y como no va a ser amor si no miento cuando digo que te quiero Eres mi todo hasta mi mejor pensamiento El motivo principal de esta canción y no es invento si te digo que te pienso Todas las noches y es por eso que te pienso Todas las noches y es por eso que te sueño me das motivos para seguirte queriendo No sé que hiciste pero estoy enloqueciendo Tan solo dame una oportunidad te prometo que te voy a enamorar Tan solo dame una oportunidad te prometo que te voy a enamorar Tan solo dame una oportunidad te voy a enamorar Tan solo dame una oportunidad te voy a enamorar Tan solo dame una oportunidad te voy a enamorar Tan solo dame una oportunidad te voy a enamorar Tan solo dame una oportunidad te voy a enamorar Tan solo dame una oportunidad te voy a enamorar Tan solo dame una oportunidad te voy a enamorar Tan solo dame una oportunidad te voy a enamorar